A continuación vamos a hablar de uno de los capitanes del Barcelona que podría tener el futuro lejos del Camp Nou, veremos por otro lado cómo está el posible fichaje de Christensen, del Chelsea por el FC Barcelona, del posible retorno de un ex azulgrana y del proyecto de la Superliga Europea que quieren revivir tanto Barcelona como Real Madrid y Juventus. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera de las noticias. Y vamos a hablar del posible fichaje de Christensen por el Barcelona. Desde que comenzó la temporada la Secretaría Técnica del Chelsea tenía presente que varios de sus jugadores culminaban contrato. Cuatro de ellos son Zagueros y solo Thiago Silva llegó a un acuerdo con la institución asegurándose un puesto por una temporada más. Sin embargo César Aspilicueta, Antonio Rudiger y Andreas Christensen son otros defensores que se encuentran en la rampa de salida. Teniendo en cuenta que la prioridad de los Blues es renovar al alemán, todo quedaría en el limbo para los otros dos futbolistas. Aspilicueta ha vestido la elástica del equipo desde hace casi 10 años y se ha ganado la capitanía. Su relación con la directiva es buena y parece que podrá salir si él lo desea. El FC Barcelona le ha tenido como objetivo desde que llegó Xavi Hernández al banquillo y podría ser un refuerzo importante para verano. No obstante la situación del danés es diferente. Las negociaciones entre el Chelsea y Christensen van de mal en peor. Los emolumentos que desea percibir en su próximo contrato, que debería ser el más importante de su carrera, están muy por encima de las aspiraciones del conjunto londinense. Esto ha encallado completamente cualquier movimiento para renovarle y según afirma Sky Sport, desde la propia entidad ya ven con pesimismo su actuación, por lo que dejarían que se marche al final de la campaña. Esto abre la puerta a que los dos equipos que más se han interesado por él entren en una disputa por sus servicios. El Barça tiene meses trabajando su fichaje, mientras que el Bayern Múnich, que perderá a Niklas Ziole a partir del 30 de junio, también busca un recambio solvente para el eje de su defensa. La mesa está servida y tanto catalanes como bávaros tendrán que ejercer de mejor postor. Pese a que el nórdico apenas tiene 25 años, su jerarquía y experiencia como defensor central lo hacen un jugador más que cotizado. Comenzó su carrera deportiva a los 8 años en Dinamarca y poco a poco fue destacando al punto de convertirse en un titular indiscutible dentro del Stamford Bridge. Ahora su contundencia en los balones divididos, su potencia en el juego aéreo y su capacidad de salir jugando desde el fondo, le hacen una opción atractiva para la ideología que quiere implantar Xavi en el equipo. Aún faltan meses para el mercado de verano, pero las primeras fichas ya se han empezado a mover. Y de un posible fichaje vamos a ir a una posible salida, la de Sergio Busquets y es que Fabrizio Romano ha hablado del futuro del capitán del Barcelona. La Major League Soccer ha sido una liga atractiva para muchos veteranos del fútbol europeo en los últimos años. La idea de retirarse en los Estados Unidos recibiendo una jugosa prima de fichaje y unos emolumentos más que convincentes resulta irrechazable para aquellos futbolistas que aún desean continuar su carrera deportiva. Sin embargo, ese no ha sido el caso de Sergio Busquets por ahora. El sabadellense ha estado ligado al FC Barcelona desde 2005 cuando apenas tenía 16 años. Con el tiempo se ha hecho un símbolo de la institución y hoy en día es el capitán del equipo. No obstante, su perfil técnico y su jerarquía dentro del campo le han convertido en uno de los mejores pivotes de la historia y muchos clubes se han interesado en él a lo largo de su carrera. El Inter de Miami se interesó en sus servicios y buscó convencerle de que fichara con el conjunto floridiano. A pesar de ello, el catalán se negó y quiso continuar vistiendo la elástica blaurana. Ahora, según una información del periodista Fabrizio Romano, varios clubes de la MLS intentarán persuadir nuevamente al centrocampista que culmina contrato a finales de la próxima temporada. El Inter volvería a encabezar la lista de los equipos que quieren sus servicios. David Beckham, ex Manchester United y Real Madrid, ha querido formar un once de superestrellas en los últimos años, aunque no le ha ido todo bien. A pesar de ello, Busy quiere permanecer en la institución azulgrana, aunque ya quede de parte del club ofrecerle una propuesta correcta para atarle. Busquets fue compañero del Egarense en la médula culé por varios años y ahora está bajo sus órdenes dentro del primer equipo. La confianza que tiene sobre él es irrefutable y le ha mantenido como un baluarte dentro del esquema. Su experiencia ha ayudado a que jugadores como Pedri, Dejon, Nico y Gabi se fogueen y vayan acostumbrándose al sistema de juego para que puedan reemplazarle cuando ya no esté. En año y medio culminará el vínculo entre ambas partes y la MLS se mantiene atento a la situación del capitán. Vamos a hablar ahora de Junior Firpo y es que ha hablado de su posible vuelta al equipo culé. Junior Firpo puso rumbo a Leeds United por unos 15 millones de euros. No encajó el lateral izquierdo en la ciudad condal, pero el ex futbolista del Betis tiene claro que estaría dispuesto a regresar al Camp Nou. Sí que está jugando más en esta temporada y está contento en la premier. Me encantaría pasar muchísimo tiempo aquí, pero bueno, al final, la casa siempre tira y me gustaría volver a Betis, obviamente. Me parece un auténtico equipazo, tiene un jugador de clase mundial, que marca la diferencia, que acaba de renovar y que estoy muy contento por ello, que es Fekir. Y luego, bueno, Juanmi, que está en modo Dios, añadió Junior. En ese programa de Dassault, llamado Fever Pitch, coincidió con Cristiano Ronaldo y también fue cuestionado por el Barcelona que no tiene un sustituto natural por ahora de Jordi Alba y la opción está en el aire. Ni le dije que no al Barça la primera vez y sería muy difícil decirle que no a la segunda. Obviamente, subrayó Junior, que se dejó querer por el Barcelona en el mejor momento de la temporada de los de Xavi Hernández. Vamos a ver ahora qué ha dicho Laporta sobre el objetivo de ganar la Liga. Joan Laporta aspira a todo en su segunda etapa como presidente del Barcelona. En unas declaraciones rápidas en el Palau de la Música, volvió a señalar cuál es el camino y el objetivo principal del equipo de Xavi Hernández. La Liga sigue siendo nuestro objetivo esta temporada, indicó Laporta frente a los medios. Antes de añadir, orgulloso y con una sonrisa de oreja a oreja, estamos volviendo. Es bonito ver cómo se está trabajando bien y cómo llegan los resultados. Estamos en el buen camino, volviendo a jugar bien, a ganar, a estar esperanzados en las competiciones en las que estamos, subrayó. El Barcelona vive sin lugar a dudas el mejor momento de la temporada. La victoria por 2-4 en el estadio Diego Armando Maradona para eliminar al Nápoles fue un fiel reflejo de esa mejoría con Xavi en el banquillo. Resulta complicado pensar que el Barcelona pueda ganar el título de la Liga, pues los culés, que tienen un partido menos, están a 15 puntos del Real Madrid a falta de 12 jornadas para la final. Además, Laporta fue cuestionado por Haaland, cuyo futuro está en el aire. El próximo verano apunta a salir, pero tienes tres grandes pretendientes encima de la mesa, a expensas de que el Paris Saint-Germain se decida dar un paso. Barcelona, Real Madrid y Manchester City. Se ha trabajado bien en esta ventana de invierno. Esperamos que en verano también trabajemos bien y todos estemos satisfechos de lo que se consiga. San Juan, el presidente azulgrana, que no quiso meterse en un fregado. Y del mercado de invierno, también dijo, Se ha trabajado muy bien en este sentido. Estamos muy contentos con Xavi y sus técnicos, con el cambio de mentalidad y con cómo trabaja el área deportiva. Estamos dando la vuelta a una situación muy complicada con los recursos que tenemos. Cada vez tendremos más medios. Y ya para acabar, vamos a hablar del proyecto de la Superliga Europea. No salió adelante, pero el proyecto de la Superliga Europea, iniciado por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, trastocó durante varios días el panorama futbolístico en el viejo continente, poniendo a gran parte de los clubes de Europa en contra de aquellos que querían participar en el inédito torneo. Finalmente, todos se fueron cayendo poco a poco debido a las presiones de la UEFA, amenazante siempre con poner duras sanciones a los conjuntos implicados. Los únicos rebeldes fueron Real Madrid, Barcelona y Juventus, que pese a la negativa de la mayor organización de fútbol europeo, se mantuvieron fieles a su idea. Este viernes de Telegrafa, soltó la gran bomba que podría otra vez hacer temblar los cimientos del balompié. Aseguró que las tres entidades mencionadas relanzarán su proyecto con una serie de matices para intentar que, de una vez por todas, pueda convertirse en realidad. Al parecer, Madrid, Barça y Juve presentarán la próxima semana el nuevo modelo de Superliga, en el que se suprimirá la idea original de que ciertos clubes se convirtieran en permanentes dentro del torneo. El primero en hablar de esta propuesta será Andrea Gnelli, presidente de la Vecchia Signora. En este boceto, la clasificación para la Superliga será por meritocracia. Llegarán los mejores posicionados en sus respectivas ligas, eliminando así aquellos conjuntos intocables que tenían de manera vitalicia su presencia en la competición. Otra cosa que destacó de Telegrafa fue que esta nueva idea hará que se creen club de competición en aquellas ciudades en las que no hay actualmente, como es el caso de Luxemburgo o Dublín. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!